Hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Marcelo y Chelo Núñez. Hola Chelo, ¿cómo andás? Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No, enojado, no, no, eso de bien mentiras, no estoy bien, estoy enojadísimo. ¿En qué semanita te convocamos, Chelo? Está bien, está bien, boca, digamos, uno no se puede ir, digamos, de todo lo que está pasando, tenemos mucho contacto con la gente del exterior, la gente del exterior quiere saber lo que está pasando, la verdad que ellos están, a ver, nosotros en cierta manera somos los referentes en el exterior, como para ir contándoles un poco lo que está pasando, porque ellos, a ver, mucha gente seguía a través de la información, de la televisión, y sabemos lamentablemente cómo opera la parte televisiva con respecto a lo que Boca es, que sabemos que se magnifica todo, se potencia todo, y bueno, lamentablemente es lo que tenemos que estar viviendo. Por eso yo quería dejar aclarado el tema de los premios, Marcelo, quería, Chelo, querido, ser pasativo en eso, porque esa cuestión de los premios hay que discutirla claramente, para que por lo menos la información dé la información que es real. Y el segundo aspecto, que yo estoy convencido, los jugadores que quieren jugar en Boca, tienen que jugar en Boca, y los jugadores que no quieren jugar en Boca, que están en todo su derecho de haberse transferido a clubes de segunda, de primera, de octava, de países raros, de países raros futbolísticamente hablando, o de países importantes, también tienen su derecho. Lo que no pueden es mentir, no se puede mentir, no se puede decir, yo por Boca doy la vida, Boca lo más grande que hay, cuando en realidad son profesionales que tienen derecho a seguir su carrera, en Boca o en otro lugar. Si la quieren seguir en otro lugar, porque la mujer quiere, porque la familia quiere, porque quieren otro panorama, tienen todo el derecho del mundo. Pero es que se le están los buenos también, esto es Boca. Bueno, yo comparto, comparto lo que vos decís en eso, Gustavo. A mi modo de entender, tengo muchos años en lo que es la parte de negociación, que bueno, que gracias a los distintos trabajos que tuve, yo creo que la parte de negociación es fundamental, no un día antes, no dos días antes, sino si sabemos nosotros que estamos clasificados para el año que viene, es previamente, me parece a mí, sentarse con los referentes, y bueno, como bien decía, no sé si Héctor o vos, Boca cobra, los jugadores cobran sueldos, cobran primas, por avance de Copa Libertadores, y quizás hablar de movida o anticipadamente un porcentaje de lo que puede llegar a ganar si pasan de Copa, dejar todo bien estipulado de antemano y no tener estas sorpresas de una noche antes, a ver, con todo lo que significa jugar con un equipo brasilero en tu casa, esa linda presión que uno de ellos como jugadores tienen, ¿no? Entonces, lo único que tendría que tener es, bueno, vamos a cenar, nos acostamos, y al otro día nos levantamos y tenemos que ganar. Y no estar pensando en cómo jugar ahora que no nos pagan los premios, bla, 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 y la verdad que no está bueno, no está bueno, me parece que de antemano todo eso. ¿Por qué no hablamos de cosas lindas? Porque si no me voy a enojar más, tengo más para decir, hay más cosas para pegar, muchas más, pero vamos a dejarlas por un ratito que sea. Bueno, no, no, cosas lindas. ¿Cuántos consulados de Boca en el mundo, después de estos dos años y pico de trabajo tuyo, de Martín Montero, de todo el área de exterior, del Departamento Interior y Exterior de Boca, tenemos en este momento, cómo están las relaciones, yo te veo siempre, te veo en las redes, te veo con gente de todo el mundo, paseando, mostrando el Templo de la Bombonera, yendo a los partidos, contanos de ellos, que por lo menos esas son las cosas que realmente alegran a los hinchas y a los hinchas. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, estamos haciendo un trabajo bastante importante con Tincho y la verdad que nos rodeamos de un equipo de exterior, la verdad que colabora muchísimo, muchísimo, acompañando a los socios internacionales a la tribuna, haciendo recibimiento, filmando, haciéndole entrevistas, a ver, ganándose ese lugar que gracias a ellos estamos donde estamos, ¿no? Por todo ese aguante que nos tienen a nosotros, y la verdad que bien, con más de 75 consulados, creciendo muchísimo en la parte de Europa, en América del Norte, la verdad que cada vez estamos creciendo mucho más, tenemos un equipo donde estamos tratando de captar nuevos países, pero bueno, obviamente que, bueno, hay que trabajar duramente con eso, se necesita mucho tiempo, a ver, estamos 24, 7, 3 de la mañana, te mandan mensaje, 5 de la mañana te mandan mensaje, y después se dan cuenta, uy, no, perdón, el horario, chelo, hablé un mañana, y bueno, nada. Así que, la verdad que está buenísimo, la verdad que estamos contentos con esto, y el hecho de poder recibir a los socios en el Quinquela, contándoles un poquito de todo lo que estamos haciendo, más allá de que ellos saben, ¿no? Pero, pero bueno, ellos en su momento desconfiaban de toda esta movida, hasta que empezaron a ver, gracias a las redes sociales, la entrega de los carnets, la recorrida por la bombonera, el vestuario, no sé, mimarlos un poco con respecto a todos esos beneficios que como socio internacional tienen. Así que, muy contentos de este crecimiento. La verdad que creemos que es una de las cosas que mejor encaró esta gestión, lo de los socios internacionales. Sabemos que también el deporte amateur, y los arreglos en la bombonera y demás, pero nos parece que el tema de los consulados ha sido un tema importantísimo. Nosotros lo hemos vivido durante toda la pandemia con Héctor, nos hemos comunicado con muchísimos de los consulados, y realmente siempre la imagen que tiene Boca es extraordinaria. Es increíble, es increíble la gente de Boca. Román en un momento lo dijo, la gente de Boca está loca, y realmente sí, está realmente loca. Sabemos ese fanatismo, sabemos esas ganas de crecer en los distintos países, duermen con la camiseta de Boca, visten hasta a sus mascotas con la camiseta de Boca, pintan la pileta con los colores de Boca, se juntan dos, tres, cuatro de la mañana. Tengo a mis hijos que hace cuatro meses se fueron a vivir a Valencia y se ponen en el despertador a las dos de la mañana, y bueno, me dicen, a ver, mandame fotos de la bombonera, o sea, si ya estás en la cancha. Entonces, todo eso, la verdad que aún no lo contagia para acercar ese pedacito de bombonera que a la distancia no la tienen, ¿no? Y el poder ser uno de los referentes en ese sentido está buenísimo. Está buenísimo, la verdad que nos llena de orgullo. Una cosa, Chelo, que en todos los casos, con todos los que hemos hablado de cualquier continente, porque ya no es de cualquier país, es de cualquier continente, si hay una característica común en todos los consulados, que es la misma que se repite en peñas y filiales, es el absoluto y total compromiso social de los miembros de los consulados de Boca, ¿no? En todos los casos hemos visto cómo realizan acciones sociales, cómo están junto a los que más lo necesitan, parece ser una característica común, que creo que también tiene mucho que ver con la recuperación de la identidad ceneise que en los últimos años hemos podido recuperar. Sí, sí, eso es lo que voy a decir. Puntualmente empezamos a trabajar fuertemente con distintos grupos, tanto de lo que es acción social, como la parte de beneficios, como la parte de socios, porque nuestra idea siempre es involucrar a los distintos miembros de la comisión directiva de cada consulado, conjuntamente con los miembros de nuestro equipo, y bueno, empezar a trabajar fuertemente con todo lo que es el beneficio ceneise en el exterior, claramente, para que cualquier socio que esté acá en Argentina viaje al exterior y tenga un contacto con el consulado para que si necesitan recomendación, algún tipo de descuento en algún hotel, en algún restaurante. La verdad que está buenísimo. Hoy, por ejemplo, hoy nos llegaron imágenes de un socio internacional que es de Costa Rica, que participó de la Ironman en el País Vasco y la gente del consulado, en gratitud a que es socio, el contacto que tenemos con la gente de Costa Rica, le hicieron un asado en País Vasco, y la verdad que esa clase de cosas, uno las ve y es algo que soñó y son cosas que se están cumpliendo. Entonces, el hecho de esa unión de todos los bosteros y bosteras que están en el mundo que se junten, la verdad que es buenísimo. Sí, el trabajo que han hecho realmente es excelente y lo queremos difundir porque nos parece que es un hecho muy importante de esta comisión directiva, que estaba prácticamente abandonado, eso no existía, y nosotros, ustedes, son los que han levantado esto. Así que te queremos agradecer muchísimo, Chelo, que hayas participado con nosotros, y como siempre, contá para que podamos difundir la tarea que vienen realizando. Bueno, les agradezco a ustedes la invitación, y saben que pueden contar con cualquier referente, los consulados, ellos están dispuestos a salir. En cualquier horario, claramente, ahora, si hablamos con la gente de Europa, son cinco horitas más, ellos no tienen problema, o sea, bueno, estamos a disposición y orgullosos que todo esto salió del azul y oro, que tanto nos costó, y bueno, estamos acá para seguir adelante. Así que, Héctor, Gustavo, gracias a ustedes. Un abrazo azul y oro, Chelo. Un abrazo grande, nos vemos en el templo.